No vamos a la cual, por una última vez No vamos a ir a dormir a mí, no voy a dar la esperanza de que me duele Pero de que me duele De mi tijera me plaste, de tu nombre de mi cuerpo Se la me intento yo Estar delante, tranquilo y te guido el corazón de mi amor Si quisiste me hablar, con un buen momento quizá Con el nuestro pasado Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Mas no, no me voy a llamar, ni poco más atrás Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Porque a mí, no se me ocurrió en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Se la me intento yo Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor Que vivo en el estado, de tu nombre de mi amor 3, 2, 1